Bienvenidos a otro video mas de Lamp Bar Hoy nos acompaña... ...Darien ¿Cómo están? Muy bien ¿Te está gustando estar aquí en Lamp Bar? Sí ¿Está dura la cruda? La verdad no está dura pero... No Pero así sí me gusta Y para que la conecte si tiene cruda vamos a hacer un perro negro Pues comenzamos Lamp Bar Primero un tarro, ya sabes Y jarabe natural ¿Va o no va? Va Y ron Ya con eso Y cerveza negra modelo Ok Una cerveza otra vez Sabe un poco de espuma no? Sí Mejor que no lo hagan ellas Que es vista Y para terminar un toque de limón Un toque bien Solo un toque Solo un toque ¿Solo un toque eh? O sea... De limón Ya, 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 ya! ¿Qué te pasas? Sí Me ayuda Pruebala a ver que sal me quedo, porque no ayudaste en nada, no si, es muy rica, de verdad muy rica, la recomiendo, como con cuantas te pones chispa, pilas, no, no fue, pilas, pues como unas 5, tu, tu que vas a disfrutar, si, pues me gusta mucho la cerveza, y recuerden que se tienen que suscribir al canal, por aquí nos dan nuestras redes sociales, para que nos sigan, como estas en twitter, ay güera no, ay rubia, ay rubia, y dale like al video, compártelo con todos sus amigos, y nos vemos pronto, bye, salud. Chau, chau.